Una excelente noticia recibió el Cuerpo de Bomberos de la Comuna de Cartagena. Se trata de la aprobación del proyecto por parte de la Municipalidad de la compra y habitación de un puesto de mando, con un monto superior a los 30 millones de pesos, que ayudará a los voluntarios a comunicarse de mejor manera al manejo del mando y de la coordinación con otras instituciones. Este puesto de mando ya no es un lujo, sino que es una necesidad. Así lo explica Miguel Rojas Nápoles, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Cartagena. Va a ser el primer Cuerpo de Bomberos de la provincia que tenga un puesto de mando, y está por supuesto por disposición de la provincia o de la región, ya que todos los avances tecnológicos ahora debemos contar los bomberos con este puesto de mando importante. Las comunicaciones se van a concentrar en un puro lugar, todo el manejo del mando, de la coordinación con las otras instituciones, todo se va a manejar desde el mismo lugar de la emergencia. Ya no estamos dependiendo de centrales lejos o llamados telefónicos, sino que todo va a estar concentrado en un lugar, en un puesto de mando, para toda la emergencia que lo requiera. Ya no solamente incendios, bueno, estamos hablando de incendios forestales, rescate, búsqueda. Asimismo, el alcalde de la comuna, Rodrigo García, felicita por esta inversión, que va a tener un lugar en Cartagena, que además servirá para todas las organizaciones de la provincia. Esperemos que se concrete lo más rápido posible este puesto de mando, que sin duda va a ser pionero en la provincia de San Antonio, y vuelvo a insistir, la confianza en el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la confianza en el Cuerpo de Bomberos en general de todo este país, que sin duda son los que a veces son los primeros que están ahí, son los que más conscientes, y ellos la verdad que hay que apoyarlos y hay que entregar los recursos necesarios. Una tecnología moderna y única en la provincia de San Antonio, que facilitará una comunicación más expedita, una herramienta que les ayudará a realizar de una manera eficaz y rápido sus labores de trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video